hong h5 rival de peso para el bmb serie 5 la segunda generación del sedán chino está basada en la plataforma del mazda 6 y se ofrece con motorizaciones híbridas y turbo alimentadas atención amantes del boli del imán la industria automotriz de china sigue medulando con significativamente y la marca hongki es un claro ejemplo de ello recientemente presentó el hongki h5 su competidor chino para el bmb serie 5 y basada en la plataforma del peculiar mata 6 el h5 es construido por hongki el más antiguo fabricante de china de turismos actualmente propiedad del grupo fao y cuyo nombre significa bandera roja este h5 es un sedán de tamaño medio situado debajo del h9 y en su segunda generación se ofrece con motores híbridos y turbo alimentados frau produjo el mazda 6 en china bajo la empresa conjunta fao mazda esto explica el hecho de que el nuevo h5 se basa en la plataforma del mazda 6 de tercera generación este sedán es ligeramente más corto que el último bmb serie 5 y tiene una distancia entre ejes más larga que la del serie 3 actualmente se vende en china con un motor turbo de 1.5 litros y 166 caballos de potencia o un 4 cilindros turbo de 2.0 litros y 221 caballos dependiendo del motor los clientes obtienen una caja automática de doble embrague y 7 velocidades para el más pequeño o una automática de 8 velocidades y convertidor de par para el más potente también hay alternativas híbridas uno ligero de 1.5 litros y un híbrido completo también de 1.5 litros diversos portales señalan que la suspensión no es tan suave como la de un serie 5 pero seguramente es más rígida de lo que cabría esperar un sedan chino la dirección tampoco es tan exacta pero lo suficientemente aguda para ofrecer la emoción tras el volante el interior posee de mejor apariencia en cuanto a materiales y acabados respecto modelos chinos de entrada